Gracias a Dios ya recuperada. La verdad que fueron algunos días siempre con la angustia de lo que es tener una enfermedad y más esto ahora, nosotros tenemos como más responsabilidad por ahí en la cuestión porque estamos todo el tiempo manejando pacientes y bueno, si bien es cierto uno toma todas las medidas y los recaudos, a veces el hecho de que uno es positivo y el peligro que uno también tiene de contagiar a sus compañeros de trabajo, todo lo que significa para nosotros sobre todo en salud que un compañero no venga o que un médico no vaya a una guardia porque está aislado, entonces eso es como que genera por ahí un poquito más depresión sobre todo el personal de salud. ¿Sabes dónde te contagiaste? Sí, sí sé. ¿O intuís? Sí sé porque en realidad me contagié a partir de un compañero, yo hago guardias en el hospital Iturraspen, en la parte digamos de maternidad y mi compañero dio positivo, nosotros habíamos hecho la guardia el día martes y él empezó el día jueves con los síntomas, así que el viernes cuando ya se tomó la conducta digamos de que se iba a hisopar, bueno, ahí entre él me avisó y ahí entré en aislamiento. Y bueno, el entrar en aislamiento así como temprano me permitió también que no tenga prácticamente contactos estrechos, que eso es la idea digamos de esto, disminuir sobre todo las personas que están en contacto digamos estrecho. Entonces yo al entrar, como yo empecé los síntomas recién el día lunes, siempre cuando aparecen digamos los síntomas se cuentan las 40, las últimas 48 horas con las personas que yo estuve que están como contactos estrechos. Entonces al entrar el viernes yo en aislamiento y el lunes recién empezar los síntomas a la noche, yo no tuve digamos personas que hayan estado en contacto estrecho conmigo, salvo digamos mis hijas, que en realidad ellas cursaron, estuvieron digamos asintomáticas todo el tiempo, porque justamente yo me aislé en una habitación y solamente compartíamos el baño y bueno, las medidas digamos cuando uno va al baño es esto de repasar todo el tiempo las superficies que uno toca con el alcohol o con la lavandina, para evitar justamente que el baño que es el lugar digamos, porque a ver, que eso también depende de las condiciones en las que uno viva, hay algunos que puedan tener de dos baños, dos habitaciones digamos como separadas o con una suite, yo en mi casa no tengo la posibilidad de tener, entonces compartíamos el baño, pero bueno yo me mantuve aislada en mi habitación los 14 días. Los 14 días. Y en esos 14 días, digo, la sintomatología es más o menos la que se dice, la pérdida del olfato. Sí, yo tuve, bueno yo tuve como una clínica como bastante digamos variada, sí, dentro de lo que es la sintomatología digamos leve, empecé con tos, congestión, después me siguió la diarrea, estuve dos, tres días con diarrea, vómitos e inapetente como dos o tres días que no comí, por ejemplo, después llegó la anosmia y la, o sea que la anosmia es la falta digamos del olfato, la digéusia, la alteración en el gusto, eso lo tuve así como cuatro o cinco días. Y bueno tuve también, este, al principio tuve como los chuchos viste de frío pero como que no alcanzaba a levantar temperatura y ya después cuando los síntomas se habían mejorado empecé a hacer fiebre, empecé a levantar temperatura y eso es lo que a mí como que me, un poco como que me desestabilizó porque bueno, cuando justamente el cuadro estaba pasando ya y empiezo a hacer temperatura, una de las complicaciones que pueden aparecer es la neumonía. Entonces ahí como que me asusté un poco y bueno, me fui al hospital a hacerme ver, a ver si estaba saturando bien, nunca había tenido dificultad respiratoria pero una de las cosas que hacen los pacientes con coronavirus que por ahí a veces no hacen la dificultad respiratoria pero están saturando mal. Entonces, este, eso era importante digamos como ver en ese momento, me evaluó la doctora Cerliani y bueno, como estaba todo bien, bueno ahí es como que me relajé y bueno, teníamos que esperar 24, 48 horas más a ver si hacía temperatura o no para definir otra cosa. Gracias a Dios ese evento, digamos, no sucedió y bueno, y pasó como una gripe digamos leve, lo que sí es como mucho el cansancio que uno tiene, el dormir, es como que está como muy agotagado, que eso es lo que la mayoría también de los pacientes incluso se quejan del cansancio físico, el dolor muscular. Ya hemos aprendido que tenemos que mantener distanciamiento social, la utilización del tapabocas, evitar reuniones familiares, lo hacemos a veces bien, a veces mal, le vivimos cerrando y después nos arrepentimos porque cuando llegan los resultados dicen, uy pero yo estuve y sí, esto no tienes. ¿Cuál es el mensaje para la gente que está escuchando esta entrevista y dice, este, bueno, tenemos 89 casos de que comenzó la pandemia aquí en San Carlos, solamente en el centro, con los del sur y del norte estamos pasando los 100 casos, el 98% no fueron de gravedad, pero hubo personas que necesitaron internación y demás. ¿Cuál es el mensaje para el común de la sociedad, para ese abuelo, para esa persona que está muy asustada o para aquel que está absolutamente descreído? Bueno, básicamente primero que tenemos la presencia de este virus que es real, más allá de que es importante que uno confíe en su biología, digo por qué esto, porque cuanto uno está más tranquilo y existe también cierta contención emocional desde lo familiar, desde sus amigos y eso que es muy importante, uno el cuadro clínico lo puedo pasar mucho más leve, sí, hay una cuestión digamos que es fundamental, el tema de no sentirse digamos culpable, de no culpabilizar tampoco a otro porque a mí, yo cuando me contagié, yo sentí como mucho enojo, por qué sentí como mucho enojo, porque yo en mi trabajo como soy muy estricta y bueno dije en qué momento me contagié, bueno, uno empieza a repasar, a lo mejor me contagié con un paciente y yo cumplí con los protocolos y bueno, bueno, pero por ahí pasa nosotros, nosotros por ejemplo en una guardia, somos cuatro personas conviviendo en una habitación de cinco por cinco, o sea, por más que uno tenga el barbijo puesto todo el tiempo, uno va al baño, se lava las manos, pero bueno, quedó algo en una superficie que tocamos, que nos repasamos, entonces hay un montón de otras cuestiones digamos que escapan, entonces es importante esto, no sentirse culpables, no juzgar a las personas, sí, que están enfermas, al contrario, brindarles ayuda de que sabemos que están, un llamado de teléfono, un mensaje, porque eso hace que la persona ya se sienta digamos contenido emocionalmente y para pasar esta enfermedad, porque metemos mucho miedo desde que bueno, que esto, que nos vamos a morir, en realidad el virus, si bien es cierto, tiene una alta contagiosidad, la mayoría de los pacientes pasamos por un cuadro bastante leve a moderado, que se resuelve con reposo, con antibióticos, con corticoides, y que los casos que se complican digamos, son los que por ahí tienen mayores factores de riesgo, o que porque el cuerpo ya tiene otro tipo digamos de inmunidad, hay algunos pacientes que responden exageradamente a la presencia del virus, entonces esos son los pacientes que van a necesitar digamos la alta complejidad, y que por eso es importante que nos quedemos en casa, con los reposos, cumpliendo con el aislamiento, para evitar justamente que esto se nos complique, y que de esa manera si necesitamos asistencia respiratoria mecánica, cuando el sistema funciona, digamos, se pueda recepcionar a ese paciente en una alta complejidad. Mencionaste en el comienzo de la entrevista esta historia de sentirte culpable en el sentido de que sos personal de salud, y nosotros entendimos con el correr del tiempo más que nunca que tenemos que cuidarlos también, por sobre todas las cosas a ustedes, digo, porque a su vez ustedes son los que nos cuidan mayoritariamente. Sí, y lo que pasa es que bueno, por ahí pasa esto que a veces somos como muy juzgados, nosotros por ahí, nosotros tenemos la mayoría de todos los profesionales digamos de salud, y digo acá porque mis compañeros, mis colegas, que nosotros no salimos prácticamente a reuniones familiares, preferimos quedarnos, evitar el tema de esto de, bueno, de las reuniones con otras personas, porque justamente uno sabe que está todo el tiempo expuesto, y que el hecho de que por ahí, bueno, te contagió, viste, como un profesional de la salud, es como que le agrega una sobrecarga, porque bueno, en qué momento no cuidaste el otro, entonces a veces esas cuestiones, y en realidad y es un hecho puntual, que esto lo hablamos también con el abogado de la AMRA por una cuestión digamos también legal, que tuve que asesorarme por esto, de que la mayoría del personal de salud, en realidad no se está contagiando en los lugares de trabajo, sino por ahí por los mismos familiares, un hermano que estuvo en una reunión, en un asado con una persona que estuvo, y bueno, estuvo con el hermano, y se contagió, y la mayoría de los contagios son de ese tipo, en lo que es a nivel, digamos, personal de salud. Nosotros estamos todo el tiempo usando los equipos de protección, en los lugares de trabajo, viendo un paciente, incluso aunque el paciente no tenga un cuadro respiratorio, estamos todo el tiempo usando, digamos, los barrijos, incluso cuando estamos dentro del hospital, en el único momento en donde uno se relaja en realidad es en su casa, con su familia, entonces a veces es ahí donde se producen la mayoría de los contagios, y eso es lo que por ahí a veces nos generan esa sensación, digamos, de culpa, ¿no?